Es tiempo de regresar al Cordero de Dios Oh my God, es tiempo de regresar al Cordero de Dios Es tiempo de parar de justificarse Es tiempo de parar con la terqués Come on varón que me estás viendo Es tiempo de romper con toda terqués Es tiempo de doblar rodilla y regresar al Cordero de Dios Este es tiempo de regresar al Cordero de Dios Lo que necesita América, lo que necesita todas las naciones del mundo Es regresar al Cordero de Dios Es traer el Cordero de Dios a tu casa Es tiempo, nación del mundo Es tiempo de traer el Cordero de Dios a tu casa Estos son tiempos proféticos Como lo escribió en Mateo capítulo 24 De las profecías que se van a llevar a cabo Porque el Cordero va a venir otra vez Pero esta vez que va a venir No viene como Salvador Viene a juzgar el mundo Yo vengo a decirle a cada casa Yo vengo a decirle a cada familia Es tiempo de entrar el Cordero de Dios Déjalo entrar a tu hogar Déjalo entrar a tu casa La solución para América es el Cordero de Dios La solución para ese virus es el Cordero de Dios Y Dios le dice a Israel Para ser libres Para que ustedes eviten ese ángel de destrucción y de muerte Para que ustedes entren en inmunidad Dice esto es lo que tiene que hacer Traigan al Cordero de Dios a la casa Porque Él y no nomás eso Pero se lo tienen que comer ¿Sabes por qué? Porque el Cordero de Dios Será tu alimento Tu alimento Tu alimento Tu comida Por eso dijo Jesucristo Dice el hombre no vive solamente de pan Sino de cada palabra que sale de la boca del Dios Todopoderoso El Cordero es nuestro alimento El Cordero es nuestro alimento Yo oigo mucho hablar ahorita que no hay bastante esto Y no hay bastante aquello Pero nadie está hablando del Cordero de Dios ¿Sabes qué? Hay bastante Cordero de Dios Hay bastante Cordero de Dios Hay bastante para todo el mundo Porque Él dio su único Hijo Dios Todopoderoso Para darle a toda la humanidad Hay bastante Cordero de Dios Iglesia es tiempo de comer El Cordero de Dios es tiempo de dejar entrar Al Cordero de Dios es tiempo de alimentarse Del Cordero de Dios De su palabra Le dijo Dios a Moisés Dile que lo traigan a la casa Dile que vengan Jesucristo Jesucristo que representa el Cordero de Dios Dijo diles a ellos que traigan a Jesucristo a la casa Y luego Dios les dice Y que apliquen la sangre Porque dice la palabra de Dios Que Jesucristo derramó su sangre Esa sangre poderosa Sabes que es un regalo gratis Para ti y para mí No porque hicimos algo bien No porque nosotros éramos correctos O estamos justificados No amado mío El regalo de la sangre del Cordero de Dios Que viene siendo de Jesucristo Es un regalo para ti y para mí Por su misericordia Es un regalo de misericordia Para tu casa Porque esa sangre es tan poderosa Su sangre le hace temer al ángel de la muerte Y le dijo Dios si veo sangre Y si el ángel de la muerte ve sangre en la casa No lo puede tocar Porque el ángel de muerte tiene temor al cáncer El ángel de muerte le tiene temor Escúchame cuando hay sangre sobre una persona Que tiene cáncer Si él ve sangre Él tiene temor a eso Tú tienes que empezar a aplicar la sangre del Cordero de Dios Porque esa sangre es poderosa Esa sangre todavía está viva Esa sangre todavía tiene poder Esa sangre todavía está gritando Esa sangre todavía está gimiendo Esa sangre está viva Es la sangre del Cordero de Dios Que él derramó hace dos mil años Esa sangre está viva Esa sangre está viva Donde hay sangre El diablo teme Y el espíritu de muerte no te puede tocar Mira lo primero que ocurrió Es que el Cordero de Dios trajo protección Porque donde quiera que está El Cordero de Dios dijo Tráelo a tu casa Donde quiera que esté el Cordero de Dios Allí va a haber protección Sabes cómo proteger tu casa La gente se va como loco A comprar una pistola Se ponen en línea Y en línea al grande Para ir a comprar una pistola Sabes dónde está la protección La protección Está en el Cordero de Jehová Allí no te puede tocar nada Allí la muerte no te puede tocar Ve y corre al Cordero de Dios Allí está la protección Porque donde quiera que esté El Cordero de Dios La muerte no puede entrar La pandemia no puede entrar Ese virus no te puede tocar Y escúchame muy bien Si te toca la virus Pero tú tienes al Cordero de Dios Vas a conocer el que sana Jehová Rafi El que sana El que sana Y si tú dices ¿Por qué si me muero? Pues si te mueres Y tienes al Cordero de Dios Te vas a ir al cielo A ver al Cordero Cara a cara Déjame decirte algo No estamos en una crisis Estamos en Cristo No estamos en una crisis Estamos en un Cristo Que está vivo Que está vivo El Cordero de Dios Porque donde quiera Que esté el Cordero Allí va a haber liberación Allí va a haber sanidad Allí va a haber salvación Para tu familia Allí va a haber La protección de Jehová Sobre tu vida Donde quiera Que esté el Cordero de Dios Allí hay protección Donde quiera Que hay sangre del Cordero Nada te puede tocar Nada te puede tocar El diablo no te puede tocar My God Siento el poder de Dios El diablo no te puede tocar La bruja no te puede tocar El brujo no te puede tocar La maldición No te puede tocar Donde quiera Que hay sangre El Cordero de Dios El Cordero de Dios Es la solución Para todas las cosas My God Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Entrando a casas ahorita Sabes una cosa Sabes una cosa Lo que le dijo Dios En el versículo 22 No tengo tiempo Para leértelo Pero te lo leí antes Versículo 22 Escúchame muy bien Dios le dice Al pueblo de Israel Que no podían salir Y le dijo Dios No al templo Le dijo Traigan el Cordero a la casa Y luego les dijo otra cosa Les dijo Y no salgan No pueden salir Quédense en sus casas Óigame Eso se oye como cuarentena Como para mí Eso es como una cuarentena A Dios también Llamó a una cuarentena Y les dijo No, no ir al culto No ir al templo No, ahí en sus casitas Quiero que se queden en la casa Y traigan el Cordero Sabes lo que estamos pasando Sabes lo que está pasando En el mundo Es una cela Todo global Una cela Hay un silencio Hay una Hay un tiempo ahorita Donde todo se puso en pausa ¿Y por qué? Porque Dios está diciendo Es tiempo que la familia Se conecte con el Cordero de Dios Es tiempo que tú te conectes Con el Cordero de Dios Es tiempo que tú te quedas Ahí encerrado Y conéctate con el Cordero de Dios Es tiempo de traer el Cordero de Dios A la casa Es tiempo de traer Tráelo a tu casa Tráelo a tu casa Invítalo a tu casa Abre la puerta Al Cordero de Dios En tu casa Oh, revés de Kiria Dios les dice Pongan sangre En los postes Y los En el dintel Y en los postes de la puerta ¿Por qué? Sabes una cosa Yo estudio esto Yo dije Señor Yo quiero saber ¿Por qué tú les dijiste En los postes Y en los dinteles? ¿Por qué no dijiste Adentro de la casa? ¿Por qué no en la cocina? ¿Por qué no en la sala? ¿Por qué no tengo que poner La sangre en los postes Y los dintiles? ¿Por qué? Sabes una cosa El dintel Y los postes Son símbolos De altares Son símbolos De hacer un altar Porque cuando mataban Al borrego Cuando mataban A un animal Para traer sacrificio En el templo Sabes una cosa Usaban la misma material Que se usaba Para los postes Y dentiles Para hacer un altar Es símbolo De un altar Que te vengo a decir Ahora Es tiempo El Señor Te está diciendo En esta cuarentena Es tiempo De hacer un altar En tu casa Es tiempo De levantar altares Yo te digo Barón Ya al Padre Le estoy hablando Es tiempo De levantarte Es tiempo De hacer un altar En tu casa Esto no son tiempos Para andar peleando Esto no son tiempos Para andar divididos No Es tiempo Para levantarse Y hacer un altar En la familia En la casa Le dijo Dios A Maicesa Llévenme el cordero A la casa Y allí quédense No se muevan No salgan de allí ¿Por qué? Porque allí Allí yo los voy a visitar Amado mío No es tiempo De pelear Esto no son tiempos De pelear Esto no son tiempos De estar divididos En familia Esto son tiempos De construir Un altar Otra vez Para Dios En la casa Por eso Globalmente Es una cela Es un parar Es un pause Todo el mundo A mí no me importa Quien tú eres Rico No rico No importa Todos están en un pause Globalmente Hay una cela ¿Sabes lo que es una cela? Una cela En el libro de Salmos Es un pause La gente no le gusta El pause La gente le gusta Todo rápido A la gente no le gusta El cela Pero el Señor Nos está parando El Señor Está parando Todo Para decirte Es un tiempo De construir Un altar Allí papá Es un tiempo De construir Un altar Otra vez Mamá Dios Está mandando Un mensaje A todos A todos Amado mío No importa Quien tú eres Es tiempo De levantarnos Y traer El cordero Otra vez A la casa El cordero A la casa ¿Sabes por qué? Porque yo declaro Y yo profetizo Que viene avivamiento A las casas Si estamos orando Por avivamiento En la iglesia Pero yo declaro Y yo profetizo Que llegue avivamiento A la casa entera Que te llegue avivamiento Al hijo Que llegue avivamiento Al hija Que llegue avivamiento Allí al esposo Que llegue avivamiento A la esposa Que viene Que viene Viene avivamiento Pero va a llegar Pero va a llegar A la casa Por eso hay Una acera Global Viene un avivamiento A tu casa Invita Al cordero Que venga A tu casa Otra vez Por eso dice La Biblia Que en los últimos Tiempos El corazón De los hijos Se va a voltear Al corazón Del padre Y el corazón Del padre Se va a voltear Al corazón Del hijo Sabes una cosa No le dijo No le dijo Que se salgan De allí Y van al culto No Le dijo Allí en tu casita Sabes ahora Yo me río Me río Con todo respeto Me río Porque sé Que el Señor Todavía está en el trono Y el Señor Todavía está obrando Y Él todavía Tiene un plan Por eso me río No yo entiendo Hay una tristeza En este mundo Y cosas Horribles Que están ocurriendo Y estamos orando Por ustedes Los que han perdido Trabajo Los que no tienen Económicamente Dinero y financiera Están batallando Oramos por ustedes Pero déjame decirte Algo Yo me río Sabes por qué Porque nadie Puede salir a trabajar Todo tiene que cerrarse En otra palabra Dios está diciendo Tu Dios No es el dinero Tu Dios No es el dinero Tu Dios No es la carrera Tu Dios No es En lo que estabas Bien ocupado Que no tenías Tiempo para el cordero Tu Dios Es el cordero De Dios El que derramó Tiempo para traer El cordero a la casa Aplicar la sangre Del cordero Sobre tu casa Sobre tu familia Mira el Dios Y ha dormido Yo no entiendo Yo no entiendo por qué Pastores y líderes Están temorosos Porque tienes temor Que el Señor Se ha dormido Acaso el Señor Está muerto No El Dios Todopoderoso Que yo sirvo No está muerto Él no está dormido Él tiene un plan Todavía No tienes por qué Estarte en temor Y en ansiedad Dios todavía Tiene un plan Dios no le llega A Israel Y le dice Yo los voy a sacar De allí con la espada No Él les dice En sus casitas Allí los voy a liberar En sus casitas Voy a traer Liberación A su pueblo Allí voy a proveer En más El Señor dijo En las casitas Allí donde está Toda la familia Que ahora El que se peleaba Como gato y perro No se puede pelear Como gato y perro Porque ahí están Juntos Viéndose Todos los días Cada mañana Que está haciendo El Señor Está trayendo El cordero de Dios A las casas Es tiempo De decir Cordero Entra Entra a mi hogar Entra a mi matrimonio Mira El Señor Siempre usó casas Para traer milagros Siempre 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 Dios dijo En las casas Allí los voy a salvar Dios multiplicó El aceite Y la harina ¿Sabes dónde? En la casa De una viuda Dios Sacó a Elías Y lo rescató Y lo sacó De una hambruna ¿Sabes dónde? Lo sacó A Elías Y lo salvó Y le dio liberación De una hambruna En la casa De una viuda Dios Le dijo Yo quiero que vayas A la casa De esa mujer Y te voy a proteger De la hambruna Y sabes lo que me encanta De Elías Que Elías No se puso A argumentar Elías No se puso A razonar A decir Pero por qué Es que yo no entiendo Esto no es tiempo Para andar poniéndonos En razonamiento Y tratar de entender Lo que está pasando Esto son tiempos De entrar En ayuno Y oración Y dejar que el cordero Entre a la casa A aplicar la sangre Y hacer un altar Otra vez en la casa Mira Cuando Elías Dios le dice Yo te voy a salvar Y le dijo Ve a la casa Fíjate De una viuda Que no tenía nada Y Dios le dice A Elías Quiero Allí te voy a salvar Donde no hay comida Pero allí te voy a salvar Porque allí voy a hacer Un milagro Con esa viuda Y dice la Biblia Que Elías No razonó Elías No trató De entender la cosa Sabes lo que hizo Obedeció No argumentó El dijo Si Señor Y Dios empezó A multiplicar Y lo sacó En una casa Elías Resucitó Un niño En una casa El niño Se muere En un campo Pero es resucitado Sabes donde En una casa Porque Dios Usa las casas Para hacer milagros Jesucristo Sana La suegra De Pedro Sabes donde En una casa El Señor Sabes que resucita Adorcas Tabita En una casa El Señor Le dio Vista A Pablo Sabes donde En una casa Porque Dios Dios Le gusta manifestar Milagros En sus casas Yo desato La presencia Sobre su casa Dios trajo Avivamiento A la casa De Cornelias Sabes donde En una casa A la casa De Cornelia Allí Entró El avivamiento Dios salva Toda la casa De Israel En sus casas En sus casas Hubo protección En sus casas Porque dejaron Entrar al Cordero Porque aplicaron La sangre del Cordero Porque hicieron Un altar Para el Cordero Ellos fueron protegidos Ellos fueron liberados En la casa Este es tiempo Sabes que De la visitación De Dios En tu casa Yo sé que En nuestra iglesia Hay una habitación Bárbara De la presencia Del Señor Pero el Señor Me ha hablado Y me dijo Dile a mi pueblo Que estas son Las visitaciones Donde yo voy A visitarlos En la casa Yo voy a ir A sus casas Donde la presencia Del Señor Te va a llegar A tu casa Donde la salvación De Jehová Te va a llegar A tu casa Donde la protección Te llega a tu casa Donde la liberación Te va a llegar A donde A tu casa El gozo Te va a llegar Donde En tu casa El aceite Te va a llegar Donde En tu casa La multiplicación Te va a llegar Donde En la casa La bendición Te va a caer Donde En tu casa El poder de Dios Te va a caer Donde En tu casa La carne de Jehová Te va a llegar Donde En tu casa En tu casa El mundo Se tiene que preparar Donde En la casa En la casa En la casa En restauración Oh my God Sabes una cosa Era el plan original De Dios Dios primero no hizo un rey Dios primero hizo una familia Y los días de restauración Han llegado Tenemos que regresar al génesis Al génesis De lo que el Señor Ha establecido Ahora que La mujer se tiene que quedar En la casa Ahora el hombre No puede trabajar Y tiene que trabajar Y si trabaja Tiene que trabajar de la casa Y el que no se hablaba Uno con el otro Ahora se tienen que ver Todos los días A cada hora Sabes por qué Porque el Señor Está llamando Un alineamiento En la casa La familia Se tiene que alinear Donde En la casa Dios le dice A Moisés Van a ser salvos En sus casas Toda su familia Va a ser salva Toda su familia Va a ser salva Él Allí En la casa Y ahora El que tenía Falta de perdón Se va a tener que ver En cara Con esa persona Sabes qué tiempo es Pedir perdón Sabes qué tiempo es Soltar La falta de perdón Sabes qué tiempo es Soltar el pasado Y arreglar El asunto En la casa Escúchame Las naciones del mundo El que trae protección Es el Cordero de Dios Es tiempo De regresar Al origen Y traer El Cordero de Dios A nuestras casas Muchas gracias Por intonizarse Y ver este mensaje Esperamos que fue de bendición Para cada uno de ustedes Yo los animo Que se suscriban A mi canal de YouTube Porque cada vez Que nosotros tenemos Un nuevo mensaje Usted lo va a poder ver Prense esa campanita Y usted va a tener Todas las notificaciones Cada vez que haya Un nuevo mensaje Hasta la próxima vez Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!